Hola chicos, ¿cómo están? Nuevo capítulo de Electric Force. En este capítulo estamos junto a Felipe. ¿Cómo están? ¿Cómo está Iseba? Uno de los encargados de Domi Servi, que siempre nos atiende y nos tiene material para poder mostrar reseñas. Claro, para ir mostrándole a los usuarios, a los usuarios que se suscriban a tu canal. Oye, cuéntanos qué llegó, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Mira, hoy día vamos a hablar de un scooter que igual nosotros particularmente lo estábamos esperando, porque igual tiene varias novedades. Se llama D-Ninja. El D-Ninja, los ninjas han llegado a la ciudad, no los que todos conocemos, pero en versión scooter. Sí, mira, es un scooter de 4000 watts de potencia, 2000 y 2000 por motor, trae 35 amperes de batería, 60 volt, y la particularidad que trae este scooter es que trae las controladoras en la tija. Ya, entonces, ya saben de lo que vamos a hablar, mira todas las novedades que nos acaba de adelantar Felipe, así que atento a este capítulo que se viene muy muy bueno. Nos vemos. Vamos por allá. Es un scooter de 4000 watts, tiene 2000 watts por motor, es dual, es un modelo con neumático off-road, trae doble suspensión. La particularidad de este modelo es que trae las controladoras acá en la tija. Entonces, ¿a dónde están? Ah, pero están interiormente. Sí, acá al interior. Por eso tiene esa estructura que se ve así como bien robusta. Claro. Entonces, eso ayuda al scooter, bueno, al deck que no genere tanto calor. Todos sabemos que de repente hay scooters que se tienden a quemar cuando generan mucho calor. Es un ninja y yo creo que tiene que ver un poco con la agilidad porque yo lo conduje, lo manejé y nada, se siente ágil, se siente suavecito. Y los motores no suenan nada, por eso también yo creo que... Es silencioso, mortal, como un asesino mortal. Ahí está, mira, ninja. Tiene una puya a pie también. Oye, vamos exactamente a los detalles. En este modelo trae frenos hidráulicos. Son los tipos, los cívicos genéticos, pero funcionan bastante bien. Trae discos de 160 milímetros. Bueno, son... Igual no son tan delgados. No, 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 sí, estos ya vienen reforzados estos... Ah, bien. Estos discos. Veo aquí una amortiguación trasera. Sí, es súper blandito, mira, de hecho, si yo lo muevo de aquí, te puedes dar cuenta que... A ver, veamos... Dale. Claro. Ahí, mira. Sí, súper bien. También trae... ¿Qué es la otra novedad? Trae unas ruedas. Oye, sí. Para el sistema de plegado. Es bien entretenido este sistema. Sí, es súper práctico porque lo puedes mover todo y también te ayuda a que no se raye el scooter una vez que lo plega. Siempre hemos dicho que estos scooters grandes generalmente no se pliegan mucho, pero en el caso que necesiten plegarlos, se pueden utilizar... Claro, sí, como son scooters rápidos, con buena autonomía, no tiene mucho sentido andar acarriándolos de otra manera. Claro. Bueno, suspensión delantera. Suspensión delantera doble. Hablamos de la trasera, la delantera doble. Sí, es regulable. Sí, es regulable también. Regulable, bueno. Freno hidráulico. Los típicos focos LED que traen la mayoría los scooters dogmas. Su bocinita. Sí, tiene buena bocina, mirá. ¿Power? Ah, más fuerte que la cresta. Lo vamos a plegar. Ahí está. Y mira, ahí no golpea el suelo porque tiene las super rueditas que ojalá se note porque igual son chiquititas. Sí, igual lo pueden mover, si necesitan moverlo. O sea, lo puedes llevar como una maleta. Claro. Claro, como una maleta de viaje prácticamente. Este se puede llevar gracias a las rueditas que tiene. Oye Felipe, ¿qué podemos esperar aquí de velocidad, de autonomía? La velocidad máxima de este scooter es de 80 km por hora. Ah, es padre, rápido. La autonomía te puede dar unos 90, dependiendo del modo de uso. Disponible. Yo he escuchado a varias personas preguntar por él. Sí. De hecho, estaban pidiendo esta reseña. Nos quedan dos. Nos quedan dos ninjas. Solo quedan dos. Solo quedan dos. Chiquillos, quedan dos. Capaz que cuando se publique este video hay aquí uno. Nunca sabes. Pero ahí tienen que averiguar acá. Sí, de todas formas tenemos presentes abiertas, así que si alguien quiere algún modelo. ¿Cuál es el valor de este scooter? Este scooter está en un millón nueve. Un millón nueve. Un millón nueve. Muy bien. ¿Neumáticos de cuánto? Son de 11 pulgadas. 11 pulgadas de neumáticos. Sí. Bien. Súper bien. Tenemos todo lo que es el comando de luces. Trae un puerto USB para cargar el celular. El medio de voltaje. Claro, USB, medio de voltaje. Y eco turbo dual. Su llavecita. Eco turbo. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está. El eco turbo dual para ir uno eligiendo a gusto personal las velocidades, las potencias, el ahorro, etc. Su clásico display. Bueno, Felipe, hemos dado ya unas vueltas, hemos probado esta maravilla. Está muy divertido. Me gustó. Tiene buena velocidad. Sí. Me gusta su salida. Sí, no es tan violento, no es tan nervioso. Es suavecita la salida, pero ya en alta levanta más rápida la velocidad. Así es. O sea, de 20 a 40 debe demorar cuánto, 2 o 3 segundos. Tenís muy buena velocidad sin sacrificar, tener que tener mucha técnica porque si es muy potente, tenís que obviamente ya haber venido quizás de otro scooter un poco más suave. Claro. Y eso que tenga la salida tan progresiva, influye también en que gase menos batería. La salida es más rápida. También, exactamente. Entonces, esto lo hace ser un poco más económico en cuanto a la batería. Lo cual también es recomendable para quienes tienen scooter, pueden programarlos en que sus salidas sean más lentes y siempre han agarrado un poquito más de batería. Claro. La salida es más rápida. Bueno, Felipe, vamos a ir despidiendo el video. Ya vimos varias cosas del Dogma Ninja, el Ninja que todos esperaban y que muchos preguntaban por él. Aquí está pues, para ustedes. Espero que les guste la reseña. Lo probamos, hablamos un poquito de él, del precio. Así que, na po, está bien el precio de este scooter. Sí, súper bien. Así que nos despedimos. Aquí están todos los datos de Domicervis para que lo puedan venir a ver. Sí, nos pueden contactar y nos avisan nomás y lo recibimos con la puerta abierta. Así es. ¿Algo más que agregar? Nada, pues muchas gracias por el espacio. Y nada, suscríbanse. Vienen harto a tomar el día. Suscríbanse porque reseñas tenemos para rato con Dogma. Dogma siempre trayendo cosas nuevas. Ustedes saben, hay otras marcas que también lo hacen. Y ahí estamos tratando de estar al pie del cañón, como se dice. Con las novedades y al día. Sí, pues al día mostrar la mayoría, o sea, perdón, la mayor cantidad de scooter del mercado. Así que nos vamos con Dogma Ninja, el silencioso, el mortal. Súper bien. Nos vemos entonces, pues. Vale, cuídate. Y cuídense también, usen mascarilla y todas las medidas de protección porque estamos en una situación compleja para el mundo entero. Así es. Nos vemos en el próximo capítulo. Chau, chau. Chau.